Bueno niños, hagamos una comparación entre volumen y área. Veamos algunas semejanzas y diferencias. Ahora, recordemos que una diferencia puede ser la fórmula. Por ejemplo, la fórmula de un rectángulo, simplemente el área va a ser igual a base por altura. La fórmula del área, ahora para un rectángulo, ahora la fórmula del volumen. Para un rectángulo no hay, no hay volumen porque este es un área, es una superficie. Pero si fuera un prisma, el rectángulo, pues recordemos que es este. Ahora, si fuera el volumen del prisma, sería así. Porque tiene tres dimensiones. Entonces, volumen es igual a base por profundidad o por ancho por altura. Entonces, esa es una diferencia. Una semejanza, los dos tienen base y tienen altura. Esa es una semejanza, en el volumen también hay base y hay altura. Otra diferencia. El volumen tiene tres dimensiones. Tres dimensiones. Y el área se ven solamente dos dimensiones. Ahora, por ejemplo, otra diferencia pudiera ser que en caso del volumen, se trabaja en el espacio. Es una figura en el espacio y en el caso del área es una figura en el plano. El plano solamente y esta sería el espacio. Una semejanza pudiera ser que los dos tienen fórmulas de área y los dos se le pueden encontrar fórmulas de perímetro. Los dos tienen fórmulas, disculpen, de área no, este no es área, es volumen. Los dos tienen lados, tienen lados, solo que este tiene tres dimensiones y este tiene dos dimensiones. Disculpe, me faltó la tea y el palito. Tienen lados. Esta podría ser otra semejanza. Bueno, les voy a dejar que hagan grupo siempre y puedan discutir acerca de otras diferencias y otra semejanza. Otra diferencia es la forma de la figura, ¿verdad? Bueno, niños, discutan todos y es muy importante respetar las opiniones de los demás. Respeten las opiniones de sus compañeros y lleguen a una excelente conclusión con ayuda de su profesor.